Bueno, la jornada ha resultado muy bien, no ha habido ningún incidente. Las mesas han tenido su trabajo, han desarrollado su trabajo ante la satisfacción y estamos muy contentos de cómo se ha desarrollado la votación. Y los españoles se han expresado en la jornada. En mañana lunes tendremos los resultados definitivos y cuándo se hace la elección de cargos. Bueno, mañana lunes se reúne la comisión electoral, que hace la proclamación de los puestos y la distribución de los puestos entre las listas. Eso queda ahí. Y después, en la primera reunión del CRE, que se celebra unos días posteriormente, pueden ser 6 o 7 días posteriormente, ahí es donde se eligen los cargos dentro del Consejo de Presidentes. El propio Consejo elige a su presidente o presidenta o a su secretario o secretaria. Pero ya, en esa primera reunión del CRE, los escaños obviamente ya están atribuidos, puesto que ya se reúnen los 11 miembros electos.